Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Vamos a hablar de este hispano-argentino, Nico Paz, que, bueno, está ilusionando mucho madridistas porque es un canterano con mucha proyección, bastante interesante, y hay novedades con su futuro en Real Madrid. ¿Cuáles? Bueno, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista porque hay equipos que saben que es un jugador con mucho talento y lo quieren fichar, incluso como el español, donde ahora está en segunda y un jugador como Nico Paz en esa categoría le vendría bastante bien. Es verdad que, oye, habrá que ver qué hace el Real Madrid con Nico Paz porque está jugando entre el Juvenila y el Castilla, ¿no? Y yo creo que si no juegan el primer equipo del Real Madrid, que no creo que pase mucho porque a Ancelotti y canteranos, pues no le gusta mucho, es algo que ya sabemos, pues es verdad que no una venta porque yo no quiero que se vaya Nico Paz, quiero que siga relacionado con el Real Madrid, pero una cesión al español, por ejemplo, en segunda división puede ser una alternativa bastante suculosa. Sinceramente, yo creo que Nico Paz sí que estaría dispuesto, no creo que esté dispuesto a esperar al primer equipo cuando vete a saber cuándo llega esa oferta por parte al actual entrenador Ancelotti. Bueno, al final está el Real Madrid muy tranquilo ahora mismo, está pensando a ver qué pasa con los play-offs del Castilla, está viendo un poquito a ver qué pasa y a partir de ahí hablarán con Nico Paz a ver qué él quiere con su futuro y a partir de ahí escucharán ofertas. Ofertas que espero que no sean para venderle, repito, no es un jugador que se tenga que vender, por favor, Florentino. Así que bueno, estas son un poco las novedades con Nico Paz, a vosotros gusta las ideas que tienen con Nico Paz de una cesión, una venta, ¿qué queréis vosotros con este jugador?